el gustazo de tener en conexión al colega y amigo Lisandro González con su nueva columna de actor, actora, actores. ¿Cómo estás Lisandro? Buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes Axel, Fabi y a toda la querida audiencia. Para hoy la propuesta consiste en asomarnos por una ventana al trabajo de un colectivo español, se trata del colectivo Basurama, que se dedica a la investigación, a la creación y a la producción cultural y medioambiental. Fue fundado en el año 2001 y ha centrado su área de estudio y actuación en lo que tiene que ver con los procesos productivos de la generación de desechos y también las posibilidades creativas que se van dando en estas coyunturas. Es un espacio pluridisciplinar donde se van desarrollando de forma simultánea actividades diferentes o dispares que tienen un enfoque común. Nos podemos encontrar con diferentes expresiones artísticas, con algunos talleres, con ponencias, con proyecciones, publicaciones, exposiciones, conciertos. De algún modo van abordando diferentes formatos. Un aspecto más es que también uno de sus objetivos tiene que ver con establecer una plataforma de contacto y de encuentro entre diferentes personajes del entramado social. Es como que siempre con cada nueva propuesta empiezan a ver de algún modo cuáles son los diferentes actores que pueden sumarse a cada proyecto y muchas veces ellos plantean que gran parte del trabajo que hacen tiene que ver con esa gestión de poder sentar a trabajar de manera cooperativa a diferentes colectivos o asociaciones civiles, organizaciones, etcétera. Interesante enfoque en las juventudes y la niñez, ¿no? En muchos de sus proyectos está principalmente enfocada, como bien decís, a los jóvenes y niñas y niños de los diferentes lugares a donde van realizando su trabajo. La relación con el contexto de origen, ¿no? De cuándo surge. En la entrada al nuevo milenio, burbujas económicas y de crisis financieras, por un lado, había una suerte de crisis ambiental y también el acceso y el crecimiento de la herramienta del internet que van condicionando la forma de la comunicación y la globalización empieza a tomar otras fuerzas. Este colectivo da una respuesta bastante importante a esa situación. Basurama es un gran comunicador a través del lenguaje de las formas, de las texturas, de los materiales, ¿no? Hay una comunicación sin palabras con un contenido muy contundente. Y también en las plataformas, y sería parte de una de sus principales misiones, la concientización medioambiental, ¿no? Y en relación a eso tienen otra propuesta, no solamente se enfocan en los objetos, ¿no? Tienen como un abordaje en tres lógicas de abordaje. Por un lado, los residuos de los objetos, que son, como bien sabemos, estos productos que de algún modo la función, la vida útil se ha terminado y dejan de tener sentido en la sociedad de consumo, ¿no? Hay una gran crítica también a todo lo que es la sociedad de consumo, el neoliberalismo y el capitalismo de explotación en el que vivimos. Pero también, por otro lado, además de los objetos, se centran en lo que son los espacios de algunas autopistas o algunos aeropuertos o algunas estaciones que, por el paso del tiempo, de algún modo han quedado en sus sentencias, sus proyectos intentan de nuevo poner en valor y encontrar un nuevo sentido. La tercera lógica, que tiene que ver con el reenfoque y la reutilización de lo que para la sociedad a veces está determinado como un residuo, tiene que ver también con la participación de las personas que muchas veces, debido a su ubicación social, han pasado a formar parte de colectivos marginales, ¿no? El sistema, de algún modo, los ha invisibilizado debido a que no se adaptan a una estructura de producción capitalista y, bueno, como que quieren ser descartados por una parte de lo que es el sistema. Entonces, bueno, articulando esto, los objetos, los espacios y las personas, es donde este colectivo trabaja. Tienen más de 200 proyectos desarrollados en cuatro continentes. Encontramos intervenciones en el espacio público, muestras artísticas, autoconstrucción de plazas barriales, generación de objetos también, talleres de construcción colectiva de carros de transporte, por ejemplo, exploraciones materiales. Hay uno que es muy interesante, que es el RUS. Se llaman RUS porque es Residuos Urbanos Sólidos. Es como un proyecto itinerante que lo hicieron en muchas ciudades. Incluso aquí en Córdoba también tuvieron la oportunidad de articularse con organizaciones de tejedoras y otras organizaciones sociales que hicieron un proyecto. El que se hizo en Lima tiene la particularidad que lo articularon con la reutilización de una vía de un tren eléctrico que estaba abandonada. De la mano del arquitecto Lisandro González. Un fuerte abrazo, amigo. Un fuerte abrazo, amigo.